Este 7 de agosto fue presentada a los medios de comunicación la carrera Zaragoza-Namurachi. En su quinta edición, este año se celebrará el próximo 8 de noviembre del 2015 con dos carreras a celebrarse, una de tres y la principal de 10 kilómetros. Las inscripciones se abrirán a partir del 14 de septiembre en Innova Sports de toda la República y en las oficinas de Leche Zaragoza, y del 12 al 30 de octubre en los módulos ubicados en la ciudad deportiva. Se dice que en la vida, también aplicable a las carreras, es muy importante llegar a la meta, llegar a la meta de los primeros mucho más importante, pero quizá igual disfrutar la travesía, disfrutar el camino para llegar a esa meta. La carrera de tres kilómetros partirá desde la plaza principal de San Francisco de Borja, mientras que la carrera de tres kilómetros dará inicio en el majestuoso Cañón de Namurachi. La inscripción tiene un costo de 50 pesos para los participantes en tres kilómetros, mientras que será de 200 pesos para los que participen en el evento de 10 kilómetros. Se contará con transporte para los corredores y sus familiares con un costo extra. Si todo parece bajo control, si no sientes dolor, es que no vas suficientemente rápido. Las carreras que se miden por distancias, maratones, 20K, 10K, 3 kilómetros, también y quizá igual de importante, deberíamos aplicarles la métrica de la satisfacción. La satisfacción que proporciona el entorno, el medio ambiente en que es la travesía. La quinta carrera Zaragoza-Namurachi promete ser este año uno de los mejores eventos deportivos en el estado.